Música Regresamos, gracias Israel Abreu por pasar por el medio de la cámara para que te vean el traje En este rumbo de la mañana nos acompaña un hermano y amigo importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno Y que yo siempre que lo he entrevistado, aunque a él no le gusta que yo diga eso, pero yo tengo que decirlo porque si no lo digo me muero Después que el magistrado Edio Olivares ha atravesado y ha construido su legado donde quiera que ha estado Jugó un rol fundamental en la Junta en un momento, ha jugado un rol estelar Yo espero que si el presidente gana, como parece que va a ganar el 19 de mayo, el primer decreto que salga Aunque el diga que no lo necesita, no lo anda buscando, no lo espera, sea el de Edio Olivares porque no puede ser Buenos días magistrado Buen día Contentísimo de estar aquí con ustedes Sin dudas ya en la reta final Y el programa cada día se va consolidando Gracias Bueno aquí tengo un hermano mío que ahora forma parte del staff y el programa ahora tiene una representación auténtica Además de... pero viene la representación de la base De modo que contentísimo de estar aquí con ustedes Magistrado vamos a iniciar, yo quiero que usted me responda dos cosas Primero teníamos una discusión ahorita y si hay alguien que puede respondernos eso es usted Vimos ayer una información de que el presidente había designado un joven que se llama Manuel Conde Como su representante ante la Junta Central Electoral Y Sigmund Freud el delegado del PRM ante la Junta Entonces uno como que no entiende la duplicidad de funciones, que es lo que va a hacer Manuel Conde Si es un asistente de Sigmund, si es un cargo nuevo que se creó para él Usted que estuvo en la Junta, usted entiende o sabe cuál es la lógica de ese movimiento Se estableció en la ley orgánica del régimen electoral, en la última reforma En la 2023 Y se creó la figura de un representante ante la Junta Antes de eso, ya de una manera producto de un acuerdo Para las elecciones del 2016 Se permitió esa representación En principio era para tener un enlace Para tener una coordinación de la dirección de campaña O de las direcciones de campaña de los partidos Para la coordinación de actividades Caravana, marcha, etc. Y de modo que ya como la Junta iba a regularizar Y sobre todo Darle seguimiento a la coordinación de esas actividades para que no chocaran una con otra Por ejemplo, en el cierre de campaña se ponen de acuerdo Para cada cual Escoger el día que le corresponde Y ese es un enlace Me parece que el PLD designó ahí a mi hermano Iván Lorenzo Y en el caso también Este enlace Le da un seguimiento sobre todo a temas de campaña El delegado Sigue siendo el delegado del partido Ya no de los temas solo de campaña Y de todo lo relativo A las decisiones que se toman en el partido Este es un representante para la campaña En este caso Los 18 días que quedan de campaña Y Manuel Conde Oqui Como le llamamos Se conoce en su pueblo De Nagua Y le llamamos sus amigos Es un gran abogado Un joven abogado Ya no tan muchacho Ya no tan muchacho Pero es un brillante abogado Y siempre hace muchos años Que ha estado vinculado al partido Ante al PRD Y luego pasó como fundador también Del PRM De modo que es una muy buena decisión Del candidato presidencial El compañero Luis Abinader Que nosotros aprobamos y aplaudimos Alfredo Bien, doctor Enhorabuena Mire, que bueno que usted está aquí Porque yo traje esa noticia a la mesa en la mañana Y fue una información Que en la tarde noche De ayer Adquirió mucha connotación A los medios El presidente de la república Luis Abinader Decina Manuel Conde Como su representante En la junta Y muchos no lo entendíamos Pero usted ha dado una explicación magistral No, lo mismo pasó Cuando El PLD Decidió a Iván Lorenzo Ese no tuvo tanta connotación Es decir La gente no le puso Como tanta atención No, pero mucha gente Mucha gente me llamó Ah, ok Para preguntarme Que que era Y vieron la situación Entonces Lo explicamos Pero Es una función Que Que es Rinde su papel Doctor Acaba de salir una noticia En los medios de comunicación Con lo que tiene que ver usted Y Danilo Medina Justamente ahora Edi Olivares Estima Danilo Medina Busca intimidar A los electores Con llamado A violencia De seguidores Dice aquí El presidente Del partido revolucionario El vicepresidente De Olivares Definió como un desatino Y un mecanismo Para propiciar Abstención El llamado A la violencia Que ha hecho El expresidente Danilo Medina De ordenar A sus seguidores Destruir carpas Que instalen Los PRMistas En los alrededores De los recintos Electorales La verdad es que Fue una sorpresa Que el presidente Medina Hiciera un planteamiento De este tipo Y que Cuando ya se ha hecho Un acuerdo Que nosotros Apoyamos El PLD Y Fuerza del Pueblo Le solicitaron A la Junta Central Electoral Despejar Todos los alrededores De los recintos De votación Y se hizo En ese sentido Una Si Se hizo una resolución Ahora vamos a tener En los recintos De votación Complaciendo Una petición De la oposición Que nosotros Apoyamos Un representante De los partidos Políticos Acreditado En el recinto De En los recintos De votación Eso Para que No hayan Muchas personas Como lo hubo Siempre Hasta que El Partido De la Liberación Dominicana Y la Fuerza Del Pueblo Descubrieron Que En los recintos De votación Muchos Dirigentes De los partidos Mayoritarios Se presentaban Ahí Y tenían Gafetes Que los Identificaban Y el PLD Y Fuerza Del Pueblo No lo supieron Nunca Hasta las Selecciones Municipales Están ahí Sufren de Amnesia Cuando En las Selecciones Anteriores Los Gafetes Que Brillaban Eran Los Gafetes Del Partido De la Liberación Dominicana Entonces Como ahora Ellos Entienden Que no es Conveniente Que es Negativo Al Proceso Fueron Ante La Junta Y Nosotros Dijimos Si, si No hay Problema Y Va a haber Un Representante Ahora Bien Los Partidos Tienen Que Tener Gente Lo va a Tener El PLD Fuerza Del Pueblo Y Nosotros Que hacen El Trabajo Ese Día También Para Llevar La Gente A Votar El PLD Lo Hacía Con Una Famosa Nomina Le Decían La 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 Nominilla La Lista Que Ellos Tenían Para Ir A Buscar A La Gente Casa Por Casa Por Casa Que Además Eso Se Exhibía Públicamente Como Una Muestra Del Éxito Electoral Del Partido De La Liberación Dominicana Y Como Ese Mecanismo Que Fue Tan Efectivo Daba Resultado Y Lo Exhibían En Ese Sentido Luego Ellos Descubrieron Que Todo Eso Estaba Mal Nosotros Decidimos Complacerlo En Todo Y En Ese Sentido Las Carpas Se Decidió Que No Se Van A Colocar Nosotros Dijimos No Hay Problema Por Eso Me Resulta Extrañísimo Que El Presidente Medina Utilice Un Discurso De Destrucción En En Tema Que Ya Se Acordado Que No Hay Problema Que No Se Van Usar Las Carpas Alrededor De Los Recintos Que Sentido Tenía Hacer Ese Planteamiento Bueno Para Mí Danilo Que Había Dicho Había Advertido Que Nosotros Teníamos El Propósito De Forzar La Abstención Todo Indica Que El Motivo De Danilo Para Hacer Eso Es El Forzar La Abstención Que La Oposición Quieren Forzar La Abstención Para Para De Esa Manera Justificar La Derrota Y Atribuirse La Al Al PRM Entonces El Juego De Tú Decir Exactamente Atribuir Le Adversario Exactamente Lo Que Tú Vas A Hacer Entonces El Presidente Medina Quiere Forzar La Abstención Porque La Abstención Al Final De Cuenta Quien Favorece Es A Lo Que Tiene Menos Voto A La Oposición Y Danilo Que Tiene El Récord Del Mayor Porcentaje De Votación En Unas Elecciones 61.74 En Las Ve Que Su Récord Va A Caer Y El Ego Hace Que Se Sienta Mal De Que Las Elecciones Del 19 De Mayo Lo Iba A Ganar Con Un 70% O Más Y El Récord Del 61.74 Porcento Está En Peligro Entonces Frente A Eso Se Genera Este Tipo De Declaración Para Provocar Abstención Ya Quedó Desenmascarado Quien Quiere Abstención Con Esa Declaración Está Comprobado Quienes Quieren Abstención La Abstención La Quiere El Partido De La Liberación Dominicana Estamos Conversando Con El Magistrado Eddie Olivares Vicepresidente Eddie Ha Hecho Aquí Un Recuento Que A Mis Amigos Olvidado Eso Pero Es verdad Eddie Dice En Los Días De Elecciones La Parada De Motoconcho Y Los Tacitas Del Barrio Hacen Su Año Y En Los Gobiernos Estuvo El Mundo Cargando En En El Barrio Y Llevando La Y Era Verdad Que Era Así Ahora Resulta Que Si Nosotros Lo Hacemos Y Ponemos Una Carpa Para Movilizar Y Movilizar Nuestro Votante Es un Delito Ahora Es un Problemante Mira Pero Lo Complacimos Hemos Complacido A la Oposición En Todo Lo Que Han Pedido Ahora Si Le Vamos A Decir Y Yo Lo Digo En Todo Lo Complacemos Porque Nosotros Tenemos El Propósito De Contribuir La Voluntad Y Así Lo Hemos Hecho Para Que Sean Las Elecciones Más Objetivas Más Libres Para Que Sean Las Elecciones Más Equitativas Que La Oposición Siempre Pidió Equidad Nosotros Pedimos Equidad Siempre Ahora Bien Nosotros Estamos Comprometidos Con Ayudar A que Sea Equitativa Por eso Por eso No se Ve Y sobre Todo La Transparencia Que Se ha Elecciones Transparentes Nosotros Estamos Comprometidos Con Eso Más Que El PLD Y Que Fuerza Del Pueblo Hemos Hemos Casi Que Magoma Para Que Le Den Los Recursos Para Para Que Le Den Los Recursos De la Junta Bueno Se Le Dieron Los Recursos Y No Hubo Ningún inconveniente Porque Había Un Criterio En Cuanto A Eso Que Técnico Que Establecía Que No Que Ya Le Habían Cumplido Están Recibiendo Por Primera Vez La Totalidad De 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 Los Establecidos En La Ley No En La Ley De Presupuestos En La Ley Especial No Porque La Ley Lo Que Ocurre Que La Ley De Presupuestos Y Datos Públicos Bueno Nosotros Conocemos Todas Las Interpretaciones Que Se Han Hecho Si Es Una Ley Especial Si No Lo Es Si Por Las Leyes Ser Leyes Especiales como la 0.25 años normales se hizo y eso está bien y que a partir de aquí se haga siempre pero yo soy yo apoyo firmemente el financiamiento público de modo que todo lo que fortalezca el financiamiento público de los partidos yo lo apoyo siempre en ese sentido fue bueno que el partido de la liberación dominicana fuerza del pueblo y el PRD reciban esos fondos que es igual los mismos fondos que recibimos nosotros y recibe el PLD los recibe fuerza del pueblo y el PRD de modo que es importante es importante que se hiciera para que después no se alegue Don Eddy Don Eddy debo reconocer que debo debo decir debo decir debo decir debo decir que debo decir que en las elecciones del año dos mil veinte el fuerza del pueblo realmente no calificaba para 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 hay el el 80 por ciento del financiamiento y mucho menos el PRD los dos partidos que calificaban era el PRM y el PLD y que pasó no que eh hubo una interpretación de la ley en el promedio y es realmente el compañero Luis Abinader y el PRM fueron muy consecuentes y se permitió no 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 yo creo que bueno que no se trata de permitir la ley y y en política son muy no en ese momento no fue la ley en ese momento se unas elecciones se permitió una interpretación una interpretación que se hizo en una de las dos usted sacó más del cinco y se beneficia de la ley y le recuerdo también que ese cinco que se dio fue el resultado de un litigio no fue que el PRM le dio la gana hasta ese no no hasta hasta ese momento hasta ese momento eh la interpretación se hizo en algunos casos cuando las elecciones eran de medio término que estaban separados sobre la base de las últimas elecciones que eran las presidenciales y que eran nacionales en algunos casos luego se interpretó eh sobre la base de la sumatoria de los tres niveles de elección que existían en ese tiempo ahora ahora bien no porque esa era otra cosa ahora bien ahora bien no pero que el presidente llamó al tribunal superior electoral y le dijo miren aprueben ley no que el PRD no sacó lo que dice la ley es lo que él está diciendo no lo interprete por ahí si no yo lo interpreto con mayoría entonces el PRD no es mayoría es lo que él está diciendo que ocurre que ocurre que ocurre que ocurre eso es lo que te está diciendo no no yo no estoy diciendo eso eso lo está diciendo usted claro ahora que ocurre que ocurre si pero fue el tribunal superior electoral que dijo miren no no pero déjeme no fue Luis ahora si fue pero déjeme explicarle porque es importante para las elecciones explíqueme profesor luego se decidió en muchos casos se hizo sobre la base de la sumatoria de los tres niveles de lesión se hizo de diferente manera pero siempre de una o de la otra ahora por primera vez se interpreta sobre la base del principio de favorabilidad es decir de utilizar lo que más te convenga si si tú tuviste un 5% en el nivel municipal te reconocemos que tú tienes acceso al 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 5% al de lo del 5% si lo tuviste en el presidencial pero no lo tuviste en los otros ni lo tienes sobre la base de la sumatoria de todos aún estando por debajo del 5% te lo permitimos esa fue la interpretación del Tribunal Superior Electoral pero todo el mundo sabe que se hizo para favorecer a Fuerza del Pueblo y de paso quedó favorecido el PRD porque había sacado un 5% había sacado no y que sacó además un 5% en el nivel de diputado Fuerza del Pueblo sacó un 5. algo en el nivel presidencial el PRD sacó un 5. algo en el nivel de diputado congresual y el PLD y el PRM los sacaban en el nivel presidencial los sacaban en los otros dos niveles los sacaban sumándolo todo y los sacaban como quiera brillante estamos claros que fue el Tribunal Superior Electoral ahora mi pregunta usted es un hombre prudente don Eddy debo reconocerlo además de que tiene una trayectoria impecable definitivamente una experiencia en la Junta al tiempo de reconocer su preparación pero contrasta todo eso don Eddy con que usted no tenga una función pública habiendo tanto funcionario malo y además entonces gente con con dos cargos bueno porque Luis se pierde el privilegio de tenerlo porque para mí es un privilegio que usted tenga el gobierno gracias muchas gracias gracias hermano no lo que pasa es Sergio Valga en una canción no quieren dividir no se deje provocar decían que la oposición siempre quiere dividir no 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 eso no es verdad veré que lo que pasa los partidos tienen que también tener su equipo gente que se dedica a los partidos a mí me correspondió en esta ocasión dedicarme al partido y creo que ahí contribuimos porque un partido no se puede congelar mientras está en el gobierno es un error y un error y en ese sentido cumplimos y ahí viene la desconexión con la base cumplimos ya ya en este proceso y de modo que el presidente el compañero Luis Abidader es el jefe del estado ya usted le hizo cuatro al partido ya entonces vamos a tener ganado claro porque ya está bueno el día va a ir venga don Elía a propósito de ese gancho que le tiró Israel a la valvilla un rey ese gancho eso es por el cariño Edi le dio duro es un discurso al PRM no vamos a decir a Luis al PRM cuando no lo dejaron ir a la junta para que tú traes esa cosa el año pasado no pero el de la oposición soy yo tú pareces a ver enemigo de tu mismo partido maldito es que él dice lo que piensa como el poli es del lenguado tú sabes que todos decimos donde me ponga el partido donde crea Luis donde me ponga el gobierno Ramón Albuquerque cuando llegamos al gobierno dijo yo no estoy desesperado por un decreto porque yo a los 25 años fui ministro y luego cuando no lo pusieron donde él quería empezó a quemar el gobierno esto es lío la quemadoma ¿dónde quiere ir al gobierno en agosto le dice ¿dónde sale la prudencia? ¿dónde quiere que Dios me lo ha dejado? pero Dios mío no vamos vamos a esperar la verdad es que los dirigentes políticos todo el que participe en la política tiene siempre una voluntad y un sentido por supuesto de Estado la lucha es por el poder y el poder se ejerce desde el Congreso Nacional de alguna manera desde los ayuntamientos y fundamentalmente desde el Ejecutivo el Poder Ejecutivo que es el responsable de la administración pública todo eso forma parte de la esencia de la lucha política y en ese sentido quien está en la política tiene que tener vocación de poder o dedicarse a otra cosa magistrado yo quiero hacerle la siguiente pregunta un hombre sensato y muy inteligente a ver cómo usted me explica el PRM políticamente el partido decidió que su candidato a la senaduría del distrito iba a ser Guillermo Moreno quitó a Faride a mí no me gustó la manera en la que se manejó el tema para sustituir a Faride lo he dicho mil veces siempre pero perfecto eligen a Guillermo ahora qué es lo que pasa que es lo que se está viendo con la campaña de Guillermo yo no recuerdo haberlo visto en los anales de la historia política de este país con nadie ni en el PRM ni en el PLD ni en la fuerza del pueblo o sea a Faride por ejemplo no le hicieron lo que le están haciendo a Guillermo o sea se ve un esfuerzo extremado yo no sé si es que porque el candidato es malo que hay que hacer más esfuerzo yo no sé si el presidente metió de cabeza los ministros metió de cabeza el partido metió de cabeza todo el mundo como si fuera un objetivo trazado lograr la senaduría del distrito para una persona que ya ustedes decidieron que sea su candidato pero que ni siquiera es de ustedes porque si es por un perremeíta que están haciendo eso yo te digo no pero que él se lo merece es un tipo es de nosotros es de la alianza pero es de la alianza ahora pero lo que yo digo no es un perremeíta de verdad y se está haciendo un empeño un esfuerzo que se nota porque yo lo que digo es de un veterano cuando las cosas se esforzan tanto hasta la gente dice pero ven acá es obligado y así es que se siente desde afuera yo no sé si ustedes lo perciben así entonces cuál es la realidad hoy del distrito ya ustedes están arriba de Omar ya ustedes están preparados para ganarle por vi uno que dijo en estos días que le van a ganar Omar por 15 puntos cómo está la situación del distrito hoy que estamos hablando hoy lo primero es tratar de entender cuál es el motivo del empeño quienes si si es un objetivo un objetivo quienes convirtieron en un objetivo el distrito nacional fundamentalmente fue la oposición que dijo bueno Omar es el seguro senador le vamos a ganar al PRM a Luisa Binader a todo el mundo y la senaduría del distrito es la senaduría icónica icónica aunque es igual la senaduría del distrito que la senaduría de Elías Piña que la senaduría de de Pedernales que cualquier senaduría de una provincia con una cantidad mucho menor de de habitantes es la gran pregunta entonces o de terreno yo no lo veo pero ahí está este señor de la provincia de Santo Domingo como se llama a todos ustedes tienen a Héctor Acosta en Bonao ustedes tienen a sus candidatos a Héctor Acosta no necesita mucho a Guillermo que necesita pero la no 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 es vamos a vamos a vamos a vamos a lo siguiente vamos a lo siguiente se quitó el petín no no es que hay provincias hay provincias que están definidas ampliamente tú me dices San Francisco de Macorís y el compañero Luis fue a San Francisco ahí no hay competencia mucho a poco no hay competencia no la ha habido en todo este tiempo tú me dices cuál es cuál es la situación por ejemplo de Moca no hay competencia yo soy el responsable de Moca y sé lo que ocurre ahí ahí Carlos Gómez no tiene competencia está solo en ese sentido no hay que hacer mucho tanto esfuerzo yo mismo voy como tengo responsabilidades también aquí nacionales pero le dedico todo el tiempo posible en el 20 yo le dediqué muchísimo tiempo pero ahí no es tan y así ocurre mire Leonel Fernández yo recuerdo en su en su época de que era el líder supremo del partido de la liberación dominicana y presidente preguntaba eso me lo dijeron senadores del PLD amigos míos todos eran amigos míos y el presidente le preguntaba profesor usted necesita que vaya en los días finales de las elecciones sí sí vaya hay un amigo mío querido que en un tiempo estaba tan alto que decidió que no que no fuera en el 10 y entonces estuvo a punto de perder las elecciones pero leonel fue a toda a la frontera y ustedes recuerdan porque el PLD ahora entiende que es un gandío quien quiere ganar senaduría que ahora hay que hay que soltar senaduría y regalar senaduría pero las senadurías son individuales cada candidato a senador cada senaduría es una campaña y cada candidato a senador tiene un objetivo particular y cada dirección del partido del partido que sea en cada provincia tiene el propósito de ganar y como usted desde aquí va a decir no vamos a propiciar un mecanismo para que no gane siéntense en este lugar siéntense aquí no hagan no hagan nada siéntense en el distrito nacional para que se le regale a fuerza del pueblo que ocurre eso no funciona así leonel fernández porque lo interesante de esto es que aunque hay gente que subestima la memoria del pueblo dominicano aunque es efímera pero de toda manera ha pasado poco tiempo en el 10 leonel ganó 31 senadurías y quería 32 y se salvó de la 32 porque amable aristi en la provincia de la alta gracia estaba muy bien y entonces amable aristi se coló pero hasta última hora estuvo todo el mecanismo peleando hasta última hora entonces fueron 31 que tuvo el presidente Fernando no puede venir ahora a reclamar que mira que la quieren todas entonces que ocurre en el 2016 en el 2016 danilo medina obtuvo una votación de 61 puntos 74 y nadie dijo por eso que era una cosa y ahí él estaba contento ahora él entiende que es una barbaridad lo otro sobre la pregunta para ahora entrar a la pregunta ahora a la pregunta los partidos son un equipo es un equipo como un equipo de béisbol como un equipo de voleibol como un equipo de basquetbol de fútbol un equipo y el partido el equipo tiene que funcionar en conjunto mal sería mal sería no 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 mal sería mal mal sería un partido o que en el distrito nacional no estuviera integrado todo el mundo ahora no importa no importa no importa la cancha no importa pero lo que debe hacer porque recuerden que el PLD ganó durante el PLD ganó durante 20 años la senadoría del distrito 16 años 2006 hacia acá cuatro veces entonces y nadie dijo nada y era todos los recursos para ganar esa senadoría entonces que ocurre porque es que en la vida también usted tiene que ser coherente que ocurre miren lo normal es que el candidato presidencial se meta de lleno en el distrito nacional si no lo hace ahí si sería una cosa rara y ustedes no creen en las elecciones de medio término congresuales y municipales en los Estados Unidos ¿sabe lo que hace el presidente? búsquense por ahí la crónica a ver si Biden no fue a muchísimas demarcaciones para apoyar su candidato a senador y Donald Trump ustedes no recuerdan la que ganó Donald Trump una de las senadurías emblemáticas que Donald Trump se metió ahí y Obama ¿qué ha hecho Obama? Obama en las elecciones pasadas de medio término Obama salió a recorrer todos los Estados Unidos apoyando su candidato eso es normal ahora que Leónel Fernández no salga a la calle a apoyar firmemente a Omar bueno mal hecho por Leónel Fernández debería salir a apoyar a su candidato que Danilo Medina no eso no es familiar esto es política que Danilo Medina que Guillermo no 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 el presidente Fernández es mi amigo y Omar es una persona un joven que yo aprecio mucho ustedes están con ese mensaje abusando pero oye lo que pasa que Danilo Medina no haya salido nunca con Omar Fernández siendo su aliado pero que salga debió salir hace mucho eso es problema de ellos Elía así es Danilo Medina debió salir a la calle a apoyar a Omar que varios dirigentes connotados del partido de la liberación dominicana y de fuerza del pueblo no han salido con Omar mal hecho por ellos debieron todo ponerse de acuerdo para salir a apoyar a Omar entonces que que ocurre que ocurre que ocurre que ocurre revelar la campaña no pero eso oye 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 tú sabes que tú sabes que lo que pasa tú sabes que tú sabes que lo que pasa que un partido es un equipo y ayer ayer participó en la gran caravana que fue algo impresionante la gente en la calle todo el mundo participó Faride también porque porque esa es la responsabilidad del militante político aunque sea regañadiendo no importa no importa no importa pero cuando un partido un partido la unidad es victoria la división es derrota la disciplina militante es que el PLD lo hizo mucho tiempo y le dio ese resultado la unidad es victoria y todos los miembros del equipo tienen que estar ahí disponibles no no eso eso no está ni evangelizado ni evangelizado ni militarizado ni Luis tampoco impone absolutamente nada no es un no no es un partido que está sintonizado y sincronizado para ganar las elecciones con más de un 70% y lo de la senaduría está fuera yo lo dije que tiempo hace que yo dije aquí que la senaduría estaba fuera de discusión que tenía un nombre que era Guillermo Moreno al otro día de anunciarse que era Guillermo Moreno aquí yo les dije a ustedes que la senaduría del distrito tenía un nombre que era Guillermo Moreno y tiene un nombre yo creo que a Omar le va a servir también hay que sacarle provecho a todos a Omar le va a servir eso mucho de cara al futuro porque de cara al futuro entonces él es un joven que decidió hacer carrera política y estas son experiencias interesantes sé que para él muy duro no haber recibido el apoyo pleno de la alianza eso sí es verdad es verdad es verdad es un trabajo hay que recordar a la gente que vota blanco por el muerto debería incorporarse todo Omar es candidato del PRD también así es yo no he escuchado a nadie así es yo no he escuchado Omar Omar Fernández es candidato del PRD vota blanco en la casilla 4 él es candidato del PLD del PLD y del PRD y que ha pasado que Charlie Mariot que ha pasado que no 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 una figura que sabe de campaña que fue el jefe de campaña exitoso del PLD que ha pasado que Francisco Javier García mi amigo Francisco Javier que sabe de campaña que ha pasado que no ha salido con Omar que ha pasado que ha pasado que el candidato del partido de la liberación dominicana Abel Martínez no ha salido de la mano con Omar que está pasando porque han dejado a Omar solo eso debe responderlo esa alianza doctor nosotros vemos es decir nosotros magistrado bajo a noventino los periodistas independientes comió pandia vipa con leche eso se le daba a un animalito para que se pongan rabiosos pero el doctor parece que fue un chale doctor ustedes tienen un afán desmedido y han querido influenciar al imaginario colectivo abrumándolo diciéndolo diciéndole que se van con un 60 un 70 un 80 doctor este fin de semana en la ciudad de Nueva York se hizo un ejercicio democrático en que se convocó a una a una encuesta presencial donde a pesar del esfuerzo que hizo el oficialismo que no deja nada sueldo porque hay que felicitarlo es decir ustedes como gobierno dicen las encuestas que tienen el país metido dentro de un desastre es decir comida cara desempleo y delincuencia se están tragando en este país pero en Nueva York 703 votos Luis Abinadel 675 Leonel 45 y 43 con estos temas que tiene el país porque este es un país que ahora mismo está en una profunda crisis que ustedes todos se lo han atribuido a la pandemia y a la guerra como es posible que ustedes sigan con el discurso de que Luis Abinadel como que ha hecho el mejor gobierno de la historia que ha manejado más cuarto que todo el mundo diga que Luis Abinadel va a ganar con un 60 con un 70 un 80 como que estamos en el mejor gobierno que ha tenido la historia explíqueme esa vaina bueno si ustedes creen en ese resultado yo feliz es bueno porque eso eso motiva a que ustedes trabajen más miren eso no refleja lo que va a ocurrir en Nueva York ni lo que ocurre hoy eso colocaron urnas en lugares y ahí se produjo una competencia entre los tres candidatos a diputados de cada partido en esa circuncrición y cada candidato tenía que llevar su gente no tiene que ver con candidatura presidencial en el caso del PRM hubiera un candidato que le prestaron mucho más atención que otros a esa a esa especie de simulacro en el de fuerza del pueblo los candidatos de fuerza del pueblo se dedicaron a eso y en el caso de los candidatos nuestros no tanto por una falta de coordinación con la dirección del partido eso no refleja absolutamente nada mira en las elecciones del 20 se ganaron los tres diputados los tres en estas elecciones va a ocurrir lo mismo y el triunfo de Luisa Binader en esa circuncrición las tres que incluye Nueva York Nueva Inglaterra Boston Massachusetts Pennsylvania Pennsylvania New Jersey y también abarca Montreal y Toronto en Canadá en esa en esa circuncrición usted verá los resultados el 19 espere los resultados que falta poco ahí ahí usted va a tener un resultado abrumador magistrado a favor de Luisa Binader con alrededor del 70% allá afuera allá afuera ahí donde usted vio ese resultado usted lo va a ver así para culminar después me lo recuerda cuando vuelvo para culminar esta conversación magistrado entonces yo necesito que usted me dé tres cosas puntuales yo vi el otro Robertico hablando el fin de semana dije que Luis va a ganar con un 80% ya como que están relajando yo creo en usted usted me va a dar un porcentaje Luis va a ganar en primera vuelta con Tana claro va a quedar grabado ¿cuántos senadores van a ganar y cuántos diputados ahí está las tres vamos a ver grábame esto Kelvin los diputados es más complejo yo no tengo como un número exacto no porque es imposible establecerlo pero vamos a ganar sin dudas vamos a tener una votación récord de diputados estamos hablando de de 190 diputados ¿cuántos ustedes van a ganar? más más del más del 70% y en segundo lugar va a quedar el partido de la liberación dominicana en cuanto a diputados en lo que tiene que ver con la senaduría la senaduría la 32 serían más de 133 más de 133 en la senaduría en la senaduría vamos a ganar más de 30 ay ay anota más de 30 y con cuánto que va a ganar en primera vuelta grábame esto Kelvin y Luis ese es el corte que vamos a subir hoy cuidado va a ganar cuidado con un cuidado mínimo de un 71% uuuy ya uuueee vámonos de aquí aguárdame uuuh ah a a ¡Gracias!